Pese a que en un primer momento se habló de la selección de Ecuador, finalmente Ricardo Gareca será entrenador de Vélez Sarfield. Tras dejar la selección peruana, finalmente Ricardo Gareca dirigirá en Argentina, según apuntan diferentes medios argentinos. De acuerdo a Vélez a fondo, Ricardo Gareca dio el sí y será el próximo técnico de Vélez hasta diciembre del 2023. El medio DirecTV Radio indica que el Tigre aceptó la propuesta del Fortín y será oficializado mañana. El DT pidió que Cristian Bacedas continúe en su cargo de manager más allá de quien gane las selecciones en el club, indican medios argentinos. Sporting Cristal derrotó a Nacional y clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2023. Yoshimar Yotun es el principal referente del equipo. Tras finalizar el partido, habló con los medios de comunicación y preguntó a los presentes si Sporting Cristal es un equipo pecho frío. ¿Tú crees que nosotros somos pecho frío después de esto? No, no, claro. Son cosas que siempre nos han dicho de pecho frío, pero creo que nosotros hemos demostrado que somos un equipo grande. Es un día inmemorable para todos los hinchas de Cristal. Creo que siempre vamos a recordar este partido, que es importante también porque es parte de la historia del club. El Estadio Monumental estrenará nueva iluminación de cara al partido entre Universitario de Deportes y Cienciano por la Copa Sudamericana. Siempre monumental. Llegaron las nuevas luces a nuestra casa. Instalamos los soportes en 72 horas de trabajo. En menos de una semana estrenaremos nuestra nueva iluminación, señaló el cuadro merengue en redes sociales. Las nuevas iluminarias del escenario de ATE se vienen instalando y serán probadas en los próximos días para poder estrenarse en el Cotejo del 9 de marzo ante Cienciano por la Copa Sudamericana. Recordemos que el partido de esta fecha ante Melgar se disputará en horas de la tarde.